¿Cómo están amigos de mis borregos? Les habla el amigo Ramón Sánchez. Bien amigos, saquemos la subasta. Miren las borregas que traen a las subastas. Pura basura. Puro desecho ya amigos, miren. Han sacado más. Ahí están las otras que ya están muy enfermas. Muchachivas. Muchachivas amigos, hay horas. Ya han salido bastantes. Pero como les digo, mucho desecho. Es una borrega. 5, 5. 5, 55. Hay borreguitas nuevas, estas no están tan viejas. No están acabadas. Una manadita o borreguitas que van a echar ahorita. Pero es con lo que traen amigos. Aquí va a estar esta manadita. Van a echar aquí una manadita. Borreguitas de borregas llenas. No son torpes. Oigan. Sabronas. Ahí andan amigos. Y acá está el desecho. Ahí vienen otras. Para que las esperen adentro. Ahí anda el primo trabajando. El chile primo. Ahí nos vemos amigos. Vámonos. Acabo esto. Que vamos a comprar. No conviene comprar nada. Miren. Nos esperamos para la otra. A ver que traen. Hasta el próximo amigos. Pues si amigos. Ya vieron ahí en la subasta. Estuve un ratito. Llegué un poco tarde. Pero. Pues ya vieron. Puro animalito. Pues ya. El desechito. Es el que llevan al remate. Acá afuera es donde se vende. Lo bueno. Acá en los corrales. El comprador viene. Acá agarrar buenos. Buenos animales. Y es lo que cae a la subasta amigos. Es raro. Que se haya un buen animal. A veces encuentras borregas. Cargadas. O con borreguitos. Pero. Pues. Muchas veces. Si son. Si están buenas. O son buenas. Porque. A lo mejor la persona. Quiere. Acabar. O quiere. Tiene muchas. Pero casi por lo normal. Ustedes saben. Que llevamos. Que llevamos. Al remate. Pues dejamos las más buenas. Llevamos el. El. El desecho. El desechito. Y es lo que cae. Es lo que cae amigos. Allí. Borregas ya viejas. Borregas. A flacas. Eh. Yo he comprado borregas flacas. Pero. Les tiro a las. A las borregas. A jóvenes. Que. Nada más. Tienen hambre. Les doy una parasitada. Ya. Por ahí tengo un video. De. Como engordar borregas flacas. Este. Ahí no he comprado. Pero el año pasado. Compré unas. Y se ponen muy buenas. Luego. Con una buena fórmula. Y. Desparasitándolas. Bañándolas. Porque. Pues. Vienen muy enfermas amigos. También todo. La alambre. También las enferma. Entonces. Pues ahí vieron. Es lo que hay. Es lo que llevan. Es raro. Como les digo. Que vayan. Animales buenos. Si llevan. Alguna. Alguna borrega. De tomos. Trae algún defecto. Por ejemplo. Si yo voy a. Tengo muchas borregas. Y voy a vender algunas. Pues claro. Que voy a llevar. Las. Las piositas. Verdad. La que no da mucha leche. La que no me. Cría. Los borreguitos. Me los deja buenos. Al destete. A un buen peso. Pues claro. Que voy a dejar. Las que me dejan. Al. Borreguitos. De. De buen peso. Al destete. Crianderas. Voy a. A llevar. La que no. No. No me crea. Muy seguido. O sea. Por eso. Es bueno. Llevar nuestros registros. Y así sabemos. Si un día. Queremos vender. Sabemos. Cuáles vamos a vender. Yo traigo dos. Dos. Tres. Por ahí. Que. 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 Van a ir. Yo pienso. Que las voy a apartar. Y les voy a dar una comidita. Por. Que. Son. Borregas. Que. Muy largas. Para crear. Casi. Esas. No. Dejan malo. Pero. Es de año. Año. Entonces. Pues no. Voy a dejarla. Que me crea. Ocho o nueve meses. Es lo que voy a hacer. Pues ahí vieron amigos. Y. Pues muchas gracias. Ahí estamos. Que estén bien. Un saludo para todos. Mis seguidores. Gracias por. Por compartir mis videos. Por. Darle me gusta. Comentar amigos. Gracias a. A todos. No. Voy a hacer un video. Con saludos para todos. Ya que. Muchos. Me están mandando. Buenos mensajes. Buenos comentarios. Los. No tengo comentarios. Ofensivos. Hacia mi persona. Y. Y. Negativos. Tampoco. Entonces. Gracias a todos. Que estén bien. Un saludo para todos. Y hasta el próximo amigos.